Entre todos haremos de Assetto Corsa un lugar mejor para vivir, coño, con el tiempo que nos pasamos aquí dentro, joder. Bueno, 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 chavales. Bienvenidos una vez más a este espacio VG Verdes Garage. Y hoy, chavales, como podéis ver, traemos, creo que, puedo decir que por primera vez, un coche americano a North Life en este canal, eh. Después de un añito, creo que, creo recordar que es el primer muscle car, vamos a decir, ¿no? Que traemos a North Life, al Tourist. Así que vamos a ver qué tiempito nos deja este Chevrolet Corvette C8 de 2020. Un Corvette muy interesante el de este año porque es el primero que pasa a ser motor central. Como veis ya, el morrito es mucho más corto. Se sigue viendo un Corvette, la verdad. Exteriormente no ha perdido la esencia. Ahora vamos a darle dos vueltecitas. Pero bueno, vamos a empezar por el principio como siempre, ¿vale? Este cochecito lo tenéis en Assetto Land, ¿vale? Y se acaba de actualizar ya hace tiempo que estaba. Es más, estaba a punto de traerlo dos veces, este coche. Y no sé por qué no se ha dado la ocasión. He entrado en Assetto Land, hace, si no se actualizó ayer, pues fue antes de ayer como mucho. Entré y vi que se había actualizado este coche a la versión 1.4, ¿vale? Este coche originalmente es de Nicolas Devoto, ¿vale? Y está actualizado por New Jury City, ¿vale? New Jury City es el encargado de la versión 1.4, ¿ok? Ok, chavales. En este coche tenemos 495 brake horsepower, 700 newton metros de par, 1600 kilos, aunque nos pone un pequeño asterisco. No lo he revisado, pero a lo mejor es el tema de los 75 kilos del piloto, así que no creo que vayamos a tener una gran diferencia o pérdida de sensaciones por esos 75 kilos. Y una velocidad, una aceleración de 0 a 100 de 2.9, chavales. Esta aceleración está a la par de una CBR600RR de 2013. Y lo sé bien cierto de ese modelo porque es la mía. Así que 2.9 en el Corvette de 0 a 100, cuidadito. Y de punta a 330, un poquito más que la CBR, un poquito más. Bueno, chavales, dicho esto, vamos a pasar a dar una vueltecita al 3D rápida, ¿vale? Porque siempre al final le damos otra pasadita, así que vamos a ver. Pero bueno, la verdad, vamos a empezar por lo primero, lo más llamativo, ¿vale? Motor central, aquí lo tenéis, chavales, efectivamente. Claro, motor central, vale, eso de muscle car es como que lo pierde un poco, ¿no? Esa esencia de muscle car. Pero bueno, es verdad que el Corvette siempre guardó una esencia un poco aparte del típico muscle car. Porque era un coche que desde sus primeros modelos prácticamente la vista de este modelo estaba a competir con Europa. Con los modelos europeos, Ferrari, Aston Martins, etc, etc, etc. Con lo cual, creo que es un paso que tenía que haber dado Corvette si quería acercarse. Y la verdad es que, chavales, vale, si por un lado a lo mejor te pierde un poco la esencia del muscle car puro, ¿no? De lo que es fuerza bruta. Pero si nos basamos en la esencia de que es un coche que en realidad quiere competir y plantarle cara a Ferraris, Lambos, etc, etc, etc. Este era el paso a dar. Además que está muy logrado, al menos en físicas. Se siente muy bien como un coche de motor central. Responde muy bien, ¿eh, chavales? Vamos a salir con las... Hemos puesto la semi-slip, ¿vale? Llevamos una street y una semi-slip. Hemos puesto la semi-slip porque queremos apretar un poquito, ¿vale? Hemos bajado dos puntitos la presión de las ruedas. Porque se mantenía la presión, enseguida subía mucho. La temperatura de la rueda en general era buena, es buena, parece. Pero lo que era la presión ya empezaba a alcanzar unos numeritos un poco rojos. Con lo cual hemos compensado un poco por ahí. Control de tracción fuera. 30 litros con los que vienen. Los vamos a dejar por si acaso. Seguramente no se los coma. Pero yo que sé, a lo mejor como no sobran tantos, pues bueno, no vamos a tener una gran ganancia en el tiempo. Por quitar un par de litros. Así que, chavales, esto un poco por fuera y un poco hablando un poco de lo que es el modelo, ¿vale? Pero en esta ocasión veis que tenemos el targa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El out roof, ¿vale? Cuando os lo descarguéis, vienen dos modelos. Con el techo completo y este que veis aquí. Hoy lo vamos a probar este porque es el guapito, ¿vale? Tampoco vamos aquí a lo loco a hacer el tiempazo padre. Así que vamos a disfrutar un poco de nos live así con el techo abierto. Y ya que lo tenemos, pues vamos a acercarnos un poquito porque los interiores también, chavales, pues son dignos de ver y de darse un paseíto con este coche, chavales. Entonces, los asientos, los detalles del coche están muy, 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 muy logrados. Por lo que parece, se está actualizando de vez en cuando. Así que habría que tenerle un ojo puesto a este coche, ¿eh? Porque vale la pena. Así que vamos a ver qué tiempo vamos a ir fuertecito. Aunque vayamos con el targa no quiere decir que vayamos a ir tampoco de paseo total. Ya sabéis que aquí nos engorilamos rápido, ¿vale? Pero tampoco va a ser eso de buscar ahí el tiempazo a partir un Ferrari. Vamos a probar el coche, ¿vale? Vamos a disfrutar de la conducción que parece que es muy buena. Eso sí, motor central, pie en el pedal de freno, el pie izquierdo, para hacer que nos equilibre un poco el morro, ¿vale? Clavar un poquito el morro en las curvas para tener un poquito más de grip. Y aparte de que sí que mantiene la esencia más el car en cuanto a ese V8 potente, la verdad es que segunda es una marcha que vamos a tocar más bien poquito. Más bien si te pasas o te equivocas tendrás que bajar el segundo en algún punto, pero en principio en tercera el coche con el peso bien cargado en el morro sale escopeteado también en tercera. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a meternos dentro del coche, chavales. Esto, ¡ah! Por favor. La verdad es que está muy, 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 muy logrado. Vamos a darle un poquito más de volumen al asunto, porque queremos sentir ese V8 rugir. Un poquito más. Un poquito más. Y el máster... Bueno, creo que me he colado un poco, espérate. Listos. Ahora sí, chavales. Vamos para allá. Ocho marchas secuenciales, 497 kilómetros de punta. Imagino que será como el BMW del vídeo anterior en Norse Life, que ni de coña necesitarías, pues, yo que sé, medio país para alcanzar la velocidad punta a lo mejor, ¿no? Pero, oye, si está 330, tenemos que tocarlos, que al menos es lo que ponen la información. Así que, chavales, ¡vámonos! ¡Uh! Venga. ¡Uh! Impresiona, ¿eh? Impresiona. La verdad que impresiona, ¿eh? Vamos a ir con un poquito de calma. Hasta no calentar un poco más las ruedas. Nos va esta tercera aquí. Parece que sí. Con precaución. Sí, señor. Y vámonos. Ya ves. Podríamos haber hecho algo así interesante. Podríamos haber metido el... el Chevrolet, el Corvette de Cougs, el C7. A ver si... le podíamos plantar cara, le pegábamos un curro. El mod se siente muy... muy bien, muy bien hecho, ¿eh? La verdad, chavales. Esta zona en cuarta, con calma, pero sube, sube, ¿eh? 700 Nm de par. Motor de aspiración natural, por lo general. Y sobre todo estos V8s, el par lo tiene desde muy abajo. Con lo cual... Estar bajando tú de marchas para sacar fuerza es un poco inútil. Con corregir un poco la conducción para este tipo de cositas... Fua, vamos a dejar quinta, a ver... Sí, 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 sí. Me asusta un poco el... que el morro... Porque me conozco los coches de motor central, ¿no? Sobre todo los Ferraris... Me suele hacer este problema. Que el morro... Te lanzas, te lanzas... Y de repente el morro... Te desaparece. Y en este coche... Es como que le cuesta un poco, ¿eh? Venderte tanto. El morro se siente que está ahí, ¿eh? No sé cómo llevará los equilibrios de peso tampoco. Pero... Sí, sí, a ver. Hay que asegurarlo un poquito. Porque se nota. Se nota que vas en un motor central. Pero... No tiene ese... Esa sensación de que vayas a perderlo con facilidad, el morro. Vale, un poco de calma aquí. Que no vaya a ser que sí que nos venda. Fua, cómo suena esto, ¿eh? Madre de Dios. A ver, esta suele ser de segunda siempre. Pero clavamos un poquito que el morro se meta. Salimos en tercera. Que se dice, chavales. A ver, las ruedas... Están... Vaya, mira, aquí ya ha ido un poco pasado. Vamos, pequeño. Mucha precaución, ¿eh? Mucha precaución. Con el último MV con el que entramos aquí... No había que ir ni con la mitad de concentración. Como quien dice, con este... Con este sí. Uh, 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 uh. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Aprovechamos. Uh, uh, uh. Bien, 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 bien. Responde bien, responde bien. Responde bien. El morro estaba, ¿eh? El morro estaba aquí, ¿eh? Normalmente cuando empiezas a perder el culo con un coche así... Se acabó. Pero ahí he respondido. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a ver. Uh, uh. Por los pelos me estoy salvando en alguna, ¿eh? No le estoy haciendo mucho honor tampoco a esta vuelta. Pero bueno. Así será. Así nos ha salido. Las sensaciones son muy buenas, ¿eh? Las sensaciones, chavales... Os van a gustar de este coche. Perfecto, perfecto. Vámonos, para arriba. Un poco más, poco más. Dame un poco más, dame un poco más. No voy a meterse esta. Dámelo todo aquí, venga. Prenamos fuerte. Uh, el morrito. Acelerando lo hemos corregido, ¿eh? Vale, perfecto. Venga, vámonos. Venga, venga, que nos estamos volviendo locos, ¿eh? Con el Corvette. Peñita. Primer USA en North Life. Vale, tranquilo, USA. Tranquilo, USA. Vamos a dejar tercer a ver. A golpecitos de gala, suspensión que no nos vende. Y vámonos. Uh. Bueno, bueno, bueno. Vale. Ahí están las ruedas. Empezando a coger color verde. Color verde, el que me estoy comiendo. Vale, 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 vale. Sí, 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 sí. Si te concentras y metes bien el morrito, cuidado, ¿eh? Venga. Vamos a dejar de hacer el tonto. Llevamos las ruedas que ya quieren empezar a coger un tonito verde. Así que es hora de ponerse serios y apretar. Vamos a dejar cuarta. Parece que va dormido, pero... Sí, sí, sí. Hay que despertarlo un poquito, hay que despertarlo un poquito. No se puede. Venga, vamos. Con cuidado, pero con cuidado, con cuidado. Sí, 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 sí. Pero se siente, se siente... Se siente muscle car, ¿eh, tío? Aunque vayamos en un coche motor central. Se siente, se siente, bruto. Vámonos. Y pisa muy bien los pianos, me cago en la mano. Acabo de pisar un piano y... Joder, qué gusto ha dado, ¿eh? Uy, uy, uy. Lo tenemos, lo tenemos. No balancea, no balancea controlado. Uf. Uf, uf, uf. Si lo hubierais notado, chavales. Vámonos. ¡Vámonos! El morricano, Pablo. La hierba, la hierba, la hierba. ¡Y nos vamos! Bueno, 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 eh. Cuidado, 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 cuidado. Que vamos a hacer el tiempo del BMW. Y eso que está haciendo el tonto también, ¿eh? El tiempo del BMW, ¿eh? El tiempo del BMW, chavales. ¡Uh! Ese coche lleva como 618 caballos, quiero recordar. Aquí vamos con 495, ¿eh? Y repasado un poquito por las físicas, todo muy bien. Y todo, todo muy, muy puesto en su sitio. O sea, la información que te viene en el Content Manager de primeras, es la información que hay en principio en las físicas, ¿eh? 495 caballos. ¡Uy! ¿Por qué hemos hecho el tonto, eh? Espérate, espérate. ¿Cuánta gasolina nos queda? 23. No, no, no. Venga, va. No, no, no. Que, que, que me engorilo, me engorilo, me engorilo. Este coche, este coche puede entrar en algún server de Verdes Garage tarde o temprano. Este, este se va a quedar apuntado. Porque, cuidadito. Me estoy dando cuenta que era lo que me parecía a mí en un principio. Otra vez, otro coche que no nos sale la información del gasto de ruedas. Esto huele a que hay algún archivo LUT de las ruedas que no está bien nombrado y no hacen conexión. Y aquí me pega un poco el chivatazo. Porque si ponemos las ruedas aquí... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver dónde están las ruedas. Si ponemos las ruedas aquí, vamos a hacerlo grande, ¿eh? Vamos a ver, porque, oye, está bien averiguar estas cosas. A lo mejor el model se la ha pasado y quiere arreglarlo. Las ruedas no se han gastado nada. Las ruedas no se han gastado absolutamente nada. Las semi-sleak. Algo se tendrían que haber gastado después de 20 kilómetros. Ahí tenemos un pequeño defectito que, bueno, pues, oye, lo hemos localizado. Si el creador de este mod o de esta edición lo está viendo, pues, oye, hay algún archivo LUT que no está bien asociado a las ruedas. Así que, nada, chavales, ya que estamos aquí, vamos a potenciar lo bueno. Y si encontramos defectos, pues, claro, pues, ahí está. Ahí está el asunto, chavales. Sacarle los defectillos a las cosas para poder mejorarlas. Entre todos haremos de Aseto Corsa un lugar mejor para vivir, coño, con el tiempo que nos pasamos aquí dentro. Pero, joder, bueno, chavales, el coche está precioso. Tenía que ser con esta USA. Ah, mira, 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 aquí hay una cosita de, eh, 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 esto creo que debe ser un tema de Alpharef. Puede ser que esté. No sé si lo estáis viendo. Las sombras hacen unas cositas extrañas en algunas zonas de la carrocería. Pero, bueno, bueno, que lo estamos mirando con lupa, eh, el coche está perfecto, chavales, está precioso. Luz de pitbox. Las luces las tenemos aquí, funcionan. Lo que no tenemos es intermitentes limpia para brisas, pero, bueno, no se puede pedir más en un mod gratuito. Oh, mira, mira cómo le pega la, mira cómo le pega la luz. Oh, pero qué maravilla, eh, pero qué maravilla, por favor. Está muy currao, está muy, 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 muy currao, eh. Lo pongo así rápido y ya lo sabéis que si queréis observar un poquito más las cositas, el coche es Freedom Load, está en Aseto Land. Así que, haceros con él y mirarlo vosotros con lupa. No, 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 el problema está aquí, eh, eh. Esto debe ser algo de sol o algo que he instalado yo, eh. Bueno, últimamente ha habido algunas actualizaciones y estoy probando cositas, pero me hace un poco unas rayitas así raras todo en general. No es el coche, eh. Sí, las plantas también tienen una iluminación un poco. Mira, mira, estos son bugs del sol. Sí, esto debe ser de sol o de custom sheds. Mira, mira, mira. Sí, esto es lo que pasa con el sol, tío. Pero yo, sinceramente, eh, he tardado en ponérmela 2.0 porque ya me estaba pasando algunas veces que cada vez que te lo instalas otra vez, reajustar cositas y tal cual. Y yo incluso llego a jugar muchas veces loquito, eh. Me voy al tema de los mods y lo desactivo sol y juego un poco default, como quien dice. Y también los gráficos, chavales, con el custom shader patch aparte, un poquito. No sé, a veces empiezo a pensar que sol... Bueno, sí y no. Oye, si te lo quieren descargar, tampoco... A ver, si tienes un pepinazo ordenador te lo puedes poner todo a tope y te quitas estos bugs y tal y cual. Hay que pillárselo. Pero yo muchas veces digo... Me quedaría en esta versión, eh. Y no me movería. Y la de custom shader patch también. Me he quedado un tiempo en la 1.6.6 o 1... Sí, 1.6.6. Me he quedado un tiempito estando ahí la 1.7.2 porque en realidad, yo qué sé, tener que volver a reajustar, ver si las cosas están como ahí me gustan. También porque entre en el canal, las luces, lo que se tiene que grabar en cámara también influye más, ¿no? No es lo mismo que, bueno, yo me pongo en casa a lo mejor en gráficos, yo lo veo de puta madre. Pero luego, claro, está el hándicap de que la cámara se tiene que ajustar con la iluminación, todo. No es fácil, no es fácil. Bueno, chavales, ahora ya sí que sí que el vídeo va a tardar la hostia y más. Poco más que objetar, chavales. Os voy a dejar el link a la marca Chevrolet, ¿vale? Esto, si me acuerdo, porque creo que alguna vez lo he dicho y no me he acordado. Si me acuerdo, en la descripción vais a tener el link a la marca Chevrolet Asetolana. Así que simplemente con bajar a la descripción o esto, plac. Y decís, venga, va, me lo voy a descargar y lo voy a probar a ver qué tal. Pues nada, chavales, ahora sí que sí, nada más que objetar por mi parte. Qué precioso, vamos a buscar aquí la luz. Oh, oh, el rayo divino. Oh, chavales, por mi parte, nada más que objetar. Ya lo sabéis, nos vemos en la próxima locura. Chavales, por mi parte, nada más que objetar.